bueno chicos parece que cada día os traigo una win nueva con un skin nueva así que eso es perfecto porque vamos bien, vamos subiendo el pase, os subo victorias luego ya sabéis que cuando llegue al nivel 100 pues nos relajaremos un poco a ver si nos sale una partidaza de 12 kills y no sé cómo titularlo o tal os sale un arma nueva, os subo al canal ¿no? pero eso así que tal, así que chicos os traigo una victoria con estas kits que es Antonia que es la que sujetas el cuchillito y no falta que Vilain, el vampiro y luego la otra no se puede conseguir hasta que nos saque los desafíos hasta dentro de 28 días ¿entiendes? pero eso, así que chicos dad like, suscribiros y os dejo una victoria adiós 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 un ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!